¡Suscríbete al canal! 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 De los magos negros Que ahí está el mogul ese A ver Básicamente es el sitio del rato Es decir, tenemos que ir de un sitio a otro Hasta que, bueno, completemos esto Creo que son seis cartas, en tal lo que tenemos que entregar Entre un lugar y otro Pero bueno, se completa también un poco fácil, la verdad La misión, a pesar de que la misión en sí es corta Pero en sí misma también es larga, ¿no? Porque hasta que se complete, pues fijaos, todo lo que hay que hacer Todo el tema de los mogulis Las cartas Son 24 cartas, tenemos 22 en total Sin contar con las que estamos entregando Y bueno, pues La importancia de esto, pues ya veis Lo que es, ¿no? Para completar esto Toda la parte de la central Así que, a ver Vámonos, ahora hemos dicho, la aldea de los magos negros A ver Por aquí ¿Dónde estaba? A ver, que me pierdo, tío ¡Me pierdo! Con Depetie Pasaje de los fósiles Aquí Vale A ver Aparcamos aquí la nave Y venga Adentro, todo el mundo Chicos, vamos allá Ahora que nos ocurre de aquí No os olvidéis, es importante que, bueno, aquí sepáis El último equipo, el mejor equipo hasta aquí Chicos, en la aldea, bueno y en Dagarreo también, ¿no? Las últimas compras para Subir atributos, como ya lo dije, pues es Justamente tras Entrar aquí En esta parte del juego En Dagarreo Todo el equipo final Luego ya podéis Aprovechar al máximo Pues el truco este del Subnivel Aprovechando, pues Todo el equipo El equipo que no están A ver, por aquí no Por aquí tan Bueno, a ver No sé si por aquí se puede atajar No A ver Por aquí Hola, tío Hola, Moguri ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Toma A ver Dicen que no llevan cartas Porque la máquina De la central Moguret No funciona ¿Qué podríamos hacer Para que vuelva a funcionar? A lo mejor se necesita Algo especial ¿Algo especial? ¿Pupo? Tal vez Otra pista Ya no, ¿qué? Ahora es algo especial La siguiente pista No sé cuál será Pero en fin Nos está dejando Con toda la intriga, tío Con Vamos, con toda la intriga A ver Espera Esperate un momento Espera, espera, espera Chicos Porque Mierda Siempre se me olvida Es a minar dos veces Al Moguri, tío Nos falta Que nos entregue Su carta Vamos Para el siguiente Moguri Joder A ver A ver A ver, tío Que me piro Y no te he dado A ver No me has dado Mejor dicho Tu carta Kumuri Vale Ahora sí, venga Kumuri Este Moguri Estaba en el castillo De Ipsen Así que En rumbo a Zayi Echando hostias A ver Castillo de Ipsen Esto estaba No, aquí no Aquí está el pantano Aquí no quiero entrar Aquí Vale Venga Me aparcamos Y entramos A ver Hola Kumuri Tú debes ser Kumuri ¿No? Hola, tío Sí, Kumuri Efectivamente Este es Toma Una carta Qué bien ¿Qué nos dice? He oído que la máquina Del central Mogurrez No funciona Seguro que es Porque no tiene de eso Pero, ¿dónde se puede obtener? Es algo tan excepcional Que no es fácil encontrarlo Bueno, ya veremos Si es fácil o no ¿Qué será eso? Pues A saber A saber el qué Joder, otra vez, tío Otra vez se me olvida Interrogarlo Madre mía, tío Qué cabeza tengo Disculpad A ver A Moisu Vale Vale Venga Bien, ahora Tener a Kina En el equipo Porque hace falta Tenemos que Visitar El primer pantano De los Q Para intentar Entrar en El pasaje De los fósiles A la entrada Está este Moguri Chicos Moisu Y creo que hace falta A Kina No sé si Bueno, si no la lleváis Igual Se puede hacer igualmente Pero por si acaso Meter a Kina En el inventario Y ya está A ver ¿Dónde estaba este pantano? Aquí Vale ¿Está Kina Con nosotros? Por cierto, sí, ¿no? Sí, vale Pues venga Adentro Vamos a ver Moisu Hola ¿Dónde estás? Voy a por ti Estoy llegando Me queda una pantalla Aquí debemos Sí, aquí está Mírale Solipandi, tío ¿Pero qué haces solo aquí, tío? Qué valiente ¿Cómo te metes aquí solo, tío? Joder Gracias Toma Ten un poco de diversión En tu vida, hijo Voy a ir solo Madre mía Para morirte del asco He visto la luz La mugurred Necesita eso Para volver a funcionar Moisu ¿Dónde hay más de eso? Seguro que tú lo sabes Si lo conseguimos pronto La mugurred Se arreglará Venga a hablarme de eso Y no se refiere Sí, ya somos dos No se sabe todavía Lo que es eso, tío Pero En fin Pronto se sabrá Digo yo Bueno A ver Otra vez Joder Otra vez Se me olvida, tío Tu carta Venga, dámela Una carta para morito Vale Mogurikstanda Guerreo Nos queda este Nos queda uno más Y luego nos queda llegar a la central Bueno Sería más bien conseguir el objeto Necesario para esto Está en Alexandria Y ya pues sí Irá otra vez allí A La central Vale Venga La aparcamos Y ya adentro Todo el mundo Venga ¿Por qué cojones? Sigo sin saber ¿Por qué esta fuente que hay aquí no No echa agua, tío? Es que Bueno, llevo varios capítulos Intentando saber por qué cojones No 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 da el agua a esa fuente Y es que no logro Investigarlo Es un poco Gracioso, ¿no? Porque Joder No acordarme de eso Y acordarme de algunas cosas más difíciles Qué chiste El tema Pero bueno A ver Toma Una carta Morito Para ti Guárdala bien No la pierdas Dicen que pronto funcionará La mugurred Tal, tal, tal y cual Vale, sí, lo mismo de siempre Cuando digo eso Tú sabes a lo que me refiero ¿Verdad? Pues no, tío Dímelo ¿Qué es? Ya sé Pues dímelo ¿Qué sabes, tío? Una carta Acupó Otra vez al mismo muguri Que hemos empezado En el principio En Alexandria Hemos hecho la ronda Y ahora nos toca Otra vez allí, chicos Al último muguri A ver qué nos dice Si nos da ya Este objeto O la pista definitiva Para encontrarlo, tío Joder Bueno A ver Pues venga Vuelta atrás aquí Alexandria Vamos Vuelta atrás aquí Vuelta atrás aquí Vuelta atrás aquí Bueno, estoy de vuelta, tío Mira, he vuelto, mira que rápido he vuelto Toma, a ver Me ha entregado más cartas, tío Madre mía, que el jefe de correos Hostia puta A ver Mira, aquí lo dice, hace falta Aceite de tersura ¿Veis? Tanto rodeo para esto, tío Para decir tres frases, tres palabras Aceite de tersura, tómate los huevos Oh, aceite de tersura Pero no sé quién tiene Bueno, vamos a interrogar aquí A la peña, a la people A ver No hay cartas Vale, ya, se supone que ya hemos acabado esto El tema de cartas Vamos a buscar este objeto Maldito A ver qué cojones es y qué lo tiene Creo que está en el teatrillo Lo tiene La gran Ruby Ruby, aquí estás ¿Eh? Aceite de tersura ¿Cómo sabes que yo tengo? Bueno, tengo intuiciones ¿Eh? ¿De veras lo que eres? ¿Para qué lo vas a usar? Asuntos turbios Ruby, no No preguntes ¿Quieres convertirte en una belleza como yo? Bueno, para eso falta mucho, ¿eh? Eso más que un objeto es un milagro, tío Vale, me lo da Perfecto Aquí está Bueno, aceite de tersura Vale ¿A otra chica? Pues no sé a quién A Daga no creo que a usted le guste ¿O sí? ¿Quién sabe? Habría que preguntárselo A Daga directamente, ¿no? Pero bueno, en fin Va uno de aquí, chicos Se supone que vosotros ahora os tienen que saltar a un logro En esta versión Tras conseguir este objeto El aceite, ¿vale? No sé qué logro es, pero Se saca uno Como ya se ha dicho, yo ya lo he hecho antes Antes de grabar A mí sí me ha saltado Vamos a mirarlo, de hecho Espérate Vamos a mirarlo A ver qué logro es Vamos a ver Mira, hemos obtenido antes este Lunáticos Bueno, que tampoco ha saltado realmente Porque Al grabarlo fuera de cámara, pues No se ha visto nada, ¿no? Pero Sí A ver, ¿dónde estás? Esto es lo que nos quedan A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que yo te vea Mira, este es Sin arrugas La descripción nos dice Por haber obtenido Un frasco de aceite de tersura Y El de lunáticos A ver si lo veo Lo encuentro Porque no lo encuentro Ahora mismo Aquí está Vale, por haber obtenido Cuatro piedras lunares En todo el juego O sea que no solamente hace falta Comprar los objetos anteriormente A Sturkey, ¿no? Para que ahora Aparezca esta piedra Sino también conseguir las otras tres Que ya no me acuerdo Cómo las hemos conseguido Pero bueno Si habéis hecho todo Al pie de la letra Hasta ahora, chicos En la serie, pues Lo tendréis también que tener Vosotros, ¿no? Así que Bueno, sigamos Vamos a ver Vamos a la media vuelta Y ahora vamos a ir a A la central Moguret, ¿no? A ver si Ya podemos Restablecer esta mierda A ver Recordar Creo que esta central Está ya abierta, ¿no? Pero En vuestro caso Si no la tenéis abierta Y ahora es la primera vez Que vais a A entrar Pues necesitáis Sí o sí Un chocobo Mínimo Azul oscuro Si le tenéis dorado El último Pues mejor Pero Si no mínimo Azul oscuro Chicos Venéis aquí Por la playa Creo que por aquí hay playa, ¿no? A ver No hay playa Si no hay playa Hostia, pues El mínimo que tienes que tener Es el dorado, ¿eh? Ah, no, mira Aquí hay playa Vale, vale Aquí está La playa Vale, vale Entonces sí Mínimo azul oscuro, chicos Con una pimienta letal Venís aquí A este agujero En la grieta Está justamente aquí Y entráis A ver Hola Hola, majetes ¿Qué pasa? Estoy de vuelta Después de hace muchos capítulos A ver ¿Dónde está Artemito? Artemito ¿Hola? ¿Y Artemito, tío? Ah, está arriba, creo, ¿no? A ver, espera Vamos a hablar con estos Esta es la central mogurred Ya lo sé, tío ¿Qué me dices? Espero que pronto Vuelva a funcionar la mogurred Pues sí Más pronto de lo que te creas, tío Hola, Artemito Oh, tienes aceite de tersura ¿Me lo das? Gracias Con esto Tachán A ver qué va a hacer Lo rocía, ¿no? Con el frasco Le da un poco de aceite por aquí Otro por allá Y ya Nos da algo Anillo protector El premio, ¿no? Por completar todo esto Estaba contentísimo Con mi piel tan fina Pero les he dado a todos Un buen disgusto Estoy arrepentido No me extraña, tío Con ese color Estás pálido, tío Veo que A ver Si intentamos hablar con él más No Qué bien, qué bien Bueno Vale Un recuento total de cartas entregadas 22, chicos 22 de 24 Nos quedan dos Una, como os he dicho antes Se puede entregar ahora Que de hecho Sí, vamos a entregarla, ¿no? Por si os falta también a vosotros Para que sepáis que me auguríes Pero bueno, ya es tontería Porque esto ya no incumbe Para nada Para esto La misión ya está completa Y ya pues Por mucho que entre esta carta Es como si no Hubiésemos hecho nada Realmente Pero bueno Para que os hagáis una idea Pues vamos a buscarlo Está en Lidblum Lo hemos dicho Vamos a Lidblum Aquí Bueno El otro moguri Como ya os he dicho Estaba en el volcán Pero bueno Tampoco hace falta Entregarlo Ya veis A lo mejor Estoy en dudas, ¿eh? Pero esto a lo mejor Quizás es al entregar Un total de Vamos, un mínimo de cartas Sobre 24 A lo mejor entregando 20 20 cartas Ya es posible pues Restablecer esto, ¿no? Pero estoy en dudas Porque no sé exactamente Como es el El tema, ¿no? Pero bueno Está visto que con 22 cartas Se puede completar A ver Hola, Monín Toma Yupi Una carta Qué alegría Hace tanto tiempo Que no recibe ninguna No me extraña Estás aquí todo el día, tío Sin moverte En plan tortuga ¿Qué nos cuenta? Algo Algo antiguo, ¿no? Porque este moguri Esta carta Creo que la tenemos Hace un porrón de tiempo Este moguri Se ha perdido muchos capítulos No sé No sé muy buenas noticias ¿Dónde vamos a ir a parar? Pues tú no sé Pero yo me voy Yo me los piro, tío Ahí te quedas solo En fin Bueno, pues Tras este pequeño Carveo Por las ciudades Esta pequeña diversión Que hemos tenido hoy Vamos a guardar, chicos Vamos a guardar Y bueno Y bueno Os voy a adelantar Un poco El tema de Cómo va a ir funcionando El canal En las próximas Las próximas semanas Los próximos Los próximos días Muchos de vosotros Bueno, algunos de vosotros Mejor dicho Por Twitter Y por algún comentario En YouTube Habéis comentado Que cuánto le queda A la serie esta, ¿no? Porque ya Ya lo dije Estamos al final del juego Y ya es posible Que entre 5 y 6 capítulos Chicos Vale, 5 Bueno, un poco más Quizás 8 o 10 capítulos Pero bueno No más de 10, ¿vale? Y a ver Vamos a guardar aquí ¿Qué va a pasar después de esto? De completar esta serie Bueno, pues Intentaré seguir con otras más Que tengo Por ejemplo Rosy de nivel 5 De PS3 Que está ahí todavía sin hacer Vamos, está hecha Pero está sin completar Intentaré darle un poco más De actividad A esa serie Y después Bueno Intentaré traer Serias nuevas Pero esta vez De PS4 Chicos PS4 Y no No va a ser Final Fantasy XV Como muchos de vosotros Lleváis un montón de tiempo Preguntando si va a hacerla o no Si va a jugar por mi cuenta Antes de grabarla Si va a hacer una guía Directamente Un let's play Pues no De momento no, chicos Vale, de momento Mi intención no es Final Fantasy XV Subirlo Antes tengo que comprarlo Que lo compraré Por supuesto Pero de momento Pues intentaré hacer Otra serie de PS4 Que no sé cuál De momento será Pero ya lo pensaré Con los juegos que tengo Y bueno, poco más Quería informaros de esto Más o menos Hemos guardado ya Vale Bueno, pues fin del capítulo Chicos Espero que os haya gustado Gracias a los que me seguís Como siempre Comentar a ver que os ha parecido El episodio Y hasta la próxima